Hola chicos, bienvenidos a Baby Cholita. Hoy vamos a hacer un Christmas Tour y vamos a recorrer las tiendas que me encantan y que ustedes no deben dejar de visitar. ¡Oh! Este cuarto se va a comer 50 años. ¡Suscríbete! 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 Y eso es tan sorpresa. ¿Cómo sabe esto? ¿Qué tal está? Oye, este como muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muero! Bueno, estos son para ponerlos en la puerta de Mickey Mouse bolitas, justo en los colores que deseo cojines tomas ayy¡ ayy, llmudata Ay, look at this! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sueles cada una. Esta ramita de acá, que es la única que encontré de Eferco. Este perchero lindo de Merry Christmas que lo vendemos también en la página para colgar las botitas si es que no tienen chimenea. Las botitas que también las vendemos en la página, que son hechos en plush de Mickey Minnie Mouse. Miren, son hermosas. Pueden poner dentro dulces, regalitos pequeños o pueden dejarlas sin poner nada, simplemente para decorarlas. Esta bella corona de adviento, miren qué hermosa. Ya les voy a dejar el tutorial también aquí arriba. Este de aquí, este pasito que no recuerdo bien el nombre, lo compré en el centro de Lima. Y luego le he puesto alrededor luces que las compré en Casa Ideas. Y le colgué una cintita. Y aquí luego le voy a poner a Mickey y a Minnie Mouse. Y miren cómo prende. Es súper lindo. Y lo pueden poner en la puerta, en cualquier lugar que deseen. Luego los peluchitos que también los vendemos en la página. Solo que no tuve tiempo de hacerle las gorritas. Le iba a hacer gorritas de crochet de Navidad, pero ya no me dio tiempo, así que las voy a dejar así. Tienen un pequeño cascabel dentro. Y tienen aquí su colgador. Luego tenemos a Minnie navideña, que me llegaron este año, de Disney. Así que son hermosas, a mí me encantan. Luego tenemos este cojín, que es rojo, que también lo vendemos en la página. Luego, algo que me fascina, mi pijama. Me encanta, me encanta mi pijama. Y les voy a mostrar, que es hermoso. Lo pedí por internet. Ya no hay, era el último, así que no creo que la puedan conseguir. Pero es hermoso, es de la niñita que aparece en la película de Grinch. La niña que descubre a Grinch. Y tiene estos bastoncitos de caramelo en forma de corazón. Y aquí está el pantalón. Sé que en Perú hace mucho calor, que estamos ya entrando a verano. Pero un pijama con manga corta navideño no me gustaba mucho, así que tuve que pedirlo en manga larga. Además que el material es un material de algodón orgánico, súper delgadito y fresco, así que no había ningún problema. Luego tenemos el gorro de Mickey Mouse navideño. ¿Qué tal? No sé si se nota. ¿Qué lo compré en Saga Falabella? Este adornito para la puerta, que es hermoso. Lo ponen acá, así. De Mickey Mouse, lo compré en Saga. Esto lo compré en Galdías. Estas son unas bolsas con puntitos dorados. Son ideales para poner el regalo y simplemente cerrarlo con algún sticker o con cinta. Y ya no tienen que forrarlos. Hay diferentes tamaños también. Los bastones de caramelo que los busqué por todos lados. Habían bastones en el centro de Lima que eran de plástico, que no me gustaban mucho. Y estos como que son de acrílico. No sé exactamente el material, pero son los que buscaba. Y solamente encontré seis. Estas esferas que las compré el año pasado en Ferco, que también me encantaron. Que tienen pequeñísimas estrellitas, como escamitas de escarcha. Me fascinaron. Y acá, no precisamente tengo de Saga, pero tengo algunas cositas. Como estos ornamentos son galletitas de jengibre que vienen en su latita de metal. Que los compré en Christmas Stores. Estos collares también. Son unos collares de luces navideñas, de esas luces que son antiguas. Miren, vamos a probar esto. Se abre así. Y además que pulsando este botoncito tienen diferentes tipos de luces. A ver. Vamos a prenderlo. No se nota mucho porque estamos de día. Pero se iluminan lindos. A mí me fascinan. Compré dos. Y estas luces que las compré en Sodimac. Que ya fui muy tarde y solo adquirí las que son transparentes. Ya no las verdes. Y lo más importante es que son a pilas. Necesita tres pilas. Y así evitamos cortocircuitos y tipos de problemas eléctricos. Y otro ornamento de galletitas. No me pude resistir. Y estas luces también que las compré en casa. Ideas que son pequeñas galletitas de jengibre. Y prenden la lucecita hermoso. No saben lo que son. También a pilas. Así que voy a mezclar estas. Con estas de aquí. Espero que no se note muy feo. Que sean transparentes. Y luego. Bueno. Amy ya lo abrió. Pero fueron tarjetitas navideñas. Compré varias. Por si. Para el otro año no las encuentro. De Mickey Minnie. Y también compré unos aretes en H&M. Que son hermosos. Son de los moños de regalo. Vienen en dorado, en rojo. Y estaban en oferta. También compré otros de Papá Noel. De árbol de Navidad. Y muchos más. El top de mis tiendas favoritas es Christmas Store. Ferco. Que trae muy buenas novedades. Muy lindas cosas en esferas y lazos. Y ahora último. Ha sacado unas esferas de Mickey. Solo que eran muy grandes para mi árbol. Me gustan las decoraciones un poco más pequeñas. Para ponerle muchas decoraciones. Y también me gusta Saga Falabella. Que trae también decoraciones de Disney. Así que estoy fascinada con Saga también. Y ya saben que si les gustó este video. Pueden darle like. Compartirlo. Dejarnos todos sus comentarios. Que tiendas conocen. Que tiendas no han visitado aún. Y muchos besos a todos. Feliz Navidad. Los adoro. Chao. 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 Chao.